Hola, soy Duña y trabajo en Canet, en el Departamento de Operaciones. Hola, mi nombre es Norma y soy la responsable de las tiendas de Canet en Logroño y en Santo Domingo. Yo soy Cristina y trabajo en el Departamento de Calidad de Canet Comunicaciones. Hola, soy Sandra y trabajo en el Departamento de Operaciones en Canet Comunicaciones. Hola, soy Cova y soy Coordinadora Comercial en el Departamento Comercial de Canet. Hola, soy Ana y trabajo en el Departamento de Contabilidad de Canet Comunicaciones. Hola, soy Sonia y pertenezco al Departamento de Calidad de Canet Comunicaciones. Hola, soy Patricia Comercial de Canet. Hola, soy Soraya y trabajo dando soporte en la red de voz de Canet. Soy María y trabajo en el Departamento de Operaciones de Administración de Canet. Creo que lo más importante del Día de la Mujer es la educación a lo largo de nuestra vida en ambos sexos. Es un día en el que nos sentimos valoradas y demostramos nuestra capacidad, como lo hacemos el día a día en nuestro trabajo y en nuestro ambiente. Para mí el Día de la Mujer Trabajadora es un día para recordar, para pensar, para entender y sobre todo para seguir luchando por la igualdad y la independencia. Al Día de la Mujer le doy la misma importancia que al Día del Hombre. en los 365 días del año. Somos iguales. Para mí el 8 de marzo es un día muy importante porque refleja todo el esfuerzo que hicieron las mujeres para conseguir nuestros derechos y la igualdad. Bueno, para mí el Día de la Mujer Trabajadora es un día que está bien que nos reconozcan, aunque tendría que ser todo el año reconocido a todas las personas que trabajamos y está bien para que podamos sentirnos valoradas y que se nos reconozca nuestro trabajo. Y bueno, y celebrarlo con todos los compañeros está muy bien. ¿Qué importancia le doy un día así? Pues en realidad no tendría que existir. Tendríamos que ser todos iguales y esto se consigue desde los hogares y desde los colegios, con una educación similar para todos. Es importante recordar que tenemos un Día de la Mujer para acordarnos que tanto hombres como mujeres somos todos iguales. Pues a ver, el Día de la Mujer considero que es muy importante que nos reivindiquemos porque necesitamos conseguir al final esa igualdad real que perseguimos desde hace muchísimos años. Pues el 8 de marzo es un día que tampoco para mí tiene una importancia súper virtual porque creo que es importante que todos seamos conscientes del papel de la mujer en nuestro día a día. Pero evidentemente considero que es necesario aún recordarlo porque la igualdad en muchos aspectos de nuestra vida sigue sin ser una realidad.